¡Aquí es mí, tus dolores, así yo los sentí! Una tarde, mi viejo me llevó, que de ahí no son mi vida, mi pasión. Si es la buena, la mala hoy no, y tu gente, a vos no te sigo. Los amargos, los hinchas del ciclón, vos y Luque, la puta que te parió. Los amargos, los hinchas del ciclón, los hinchas del ciclón, vos y Luque, la puta que te parió. ¡Aquí es mí, tus dolores, así yo los hinchas del ciclón, vos y Luque, la puta que te parió. ¡Aquí es mí, tus dolores!